La ideología de género existe, es real, y su introducción en España es un hecho. Nos encontramos en la consolidación del primer estadio de su implantación. Este vídeo pretende alertar a los españoles dormidos que a finales de 2022 aún no sepan de lo que estamos hablando. Probablemente en nuestros países hermanos hispanoamericanos esté ocurriendo también. A los que yo considero nuestros compatriotas al otro lado del Atlántico, les pido irse preparando y organizando para repelerla cuando esta manipulación mental quiera introducirse en sus naciones, si es que tienen la suerte de que aún no lo hayan intentado. Esta ideología, también conocida como teoría queer, se inventa el concepto de género definido como el rol o comportamiento socialmente atribuido a cada uno de los sexos. Una vez definido, le otorgan al género una entidad propia separada del sexo, una existencia tan autónoma e independiente que lo que definiría a una persona no sería su sexo, sino su género. Según los teóricos queer, a pesar de ser una realidad objetiva presente en los cromosomas de cada una de nuestras células, el sexo no determina la identidad de una persona, sino su autopercepción de género. La autopercepción de género o simplemente autopercepción, es uno de los numerosos términos de su argot. Esta palabra, quiere decir, que basta la identificación subjetiva de una persona con uno de los géneros, masculino o femenino, para pertenecer a él. Sí, lo estáis entendiendo bien. Si por ejemplo un hombre de cierta edad como yo, se autopercibe del género femenino, es mujer. Pues su percepción subjetiva sobre sí mismo, impera sobre la realidad objetiva, que marcan sus genes y sexo biológico. De hecho, los ideólogos de género afirman que la atribución del sexo en el nacimiento es una malvada imposición social ejecutada por los médicos que no habrían respetado la libertad del individuo a ser lo que él deseaba. Se habrían aprovechado de su vulnerabilidad como bebé y su imposibilidad de decisión sobre sí mismo para marcarlo dentro de un grupo al que tal vez no quería pertenecer. Pero esta doctrina posmoderna va más allá. Si el género consiste en una pauta conductual, podría ocurrir que dicho comportamiento no se ajuste a lo socialmente esperable ni de un hombre ni de una mujer, y por tanto, se abre la posibilidad a la existencia de más de dos géneros. Y si el género es lo que da entidad a la persona, entonces una persona tendría múltiples opciones de ser, no solamente dos. De ahí que la ideología de género afirme además que hasta ahora la sociedad nos ha obligado a restringirnos al binarismo, es decir, a la falsa creencia, según ellos, de que el ser humano únicamente puede ser hombre o mujer. Esta teoría nos anima a realizar un ejercicio de libertad, escapando de esta jaula y entregarnos al no binarismo y a identificarnos con los más de cien géneros que según ellos existen. Cualquier persona que se identifique con alguna de las identidades variadas fuera del binomio hombre-mujer es denominada no binaria. Algunas de las múltiples identidades que existirían, según esta ideología, fuera del binomio hombre-mujer serían, por ejemplo, el género fluido, el género transespecie o el género transedad. Una persona de género fluido se siente unas veces hombre y otras mujer por temporadas de duración aleatoria que ella misma determina, fluyendo entre ambas categorías. Una persona transespecie no se siente humana, sino que se autopercibe como otro ser vivo, por ejemplo, un perro. Una persona transedad no se identifica con su edad biológica, sino que se autopercibe normalmente como un individuo más joven, aunque también podría ser como uno mayor. Muchas personas creerán que esto o bien no existe o bien es un simple intento de llamar la atención por parte de un grupo pequeño de desequilibrados. Otros pensarán que la sociedad en su conjunto jamás tomará en serio postulados tan absurdos y que no tendrá la más mínima repercusión en la vida del ciudadano medio de cualquier estado. Otros, especialmente si son de izquierdas como me pasaba a mí, pensarán que esta teoría tan sólo existe en la mente de gente intolerante, de ultraderecha o ultra religiosa, que se habría inventado esta teoría y su implantación para infundir miedo en las personas corrientes y conseguir aliados entre ellos que luchasen para retroceder en los legítimos derechos de personas homosexuales o transexuales por percibirlas como el origen de esta locura. Pues bien, yo soy de izquierdas, soy agnóstico y en lo que queda de capítulo, os enseñaré las pruebas de que esta teoría existe y ya está muy avanzada en España. Esta ideología podría tener varios precursores filosóficos, entre ellos a Simón de Beauvoir, cuando afirma en su libro El segundo sexo que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, como si no hubiera ninguna esencia en la mujer, sino que la sociedad le hubiera impuesto su comportamiento y la hubiera construido. O a Michel Foucault, defensor del relativismo y destructor de las verdades absolutas y que resumiendo mucho, nos sugiere que lo que a ojos de la mayoría nos puede parecer objetivamente un loco, puede ser simplemente un individuo que escapa a lo que una perversa sociedad ha establecido como normal. Para él, lo normal, lo correcto, el bien, lo sano, son apenas construcciones sociales. Pero vamos a centrarnos en los dos pseudocientíficos del siglo XX que pueden considerarse los pioneros de la teoría queer, a cuyos estudios falaces se agarran los ideólogos de género actuales para presentar su unión de despropósitos como ciencia. Hablamos de Alfred Kinsey y John Manning. Alfred Kinsey nació en el estado de New Jersey, en 1894, en el seno de una familia muy religiosa, cuya cabeza de familia era un predicador metodista que imponía una férrea moral cristiana a sus tres hijos. Alfred era el mayor de ellos, y producto de su educación en el hogar, combinado con una naturaleza enfermiza en su infancia, terminó por convertirse en un reprimido sexual que solía pasar mucho tiempo en soledad estudiando. Sus notas en la escuela fueron excelentes. En 1920, terminó sus estudios de biología en la Universidad de Harvard, doctorándose con un expediente brillante, y pasó a ser profesor en la Universidad de Indiana. Se obsesionó tanto con las avispas y su diversidad, que quiso averiguar si igualmente el ser humano podría ser diverso, especialmente en sexualidad. A los 27 años, se casó con su esposa Clara, la cual desde un principio sabía que debería sacrificar mucho, porque para él su estudio sobre la diversidad sexual sería lo primero. La noche de bodas fue un desastre, porque un problema en el hímen de su pareja le impidió consumar el acto. Este hecho le afectó mucho, y le hizo replantearse toda su vida anterior y tomar conciencia de su ignorancia sexual y la vida miserable que había llevado hasta entonces. Culpó a la fe y a la educación recibidas, rompió con la religión, y se convirtió en un ateo acérrimo, que no se conformaba con un escepticismo pasivo, sino que se dispuso a transgredir en su persona y allegados todas las normas morales, abanderando lo que a sus ojos era una liberación. Kinsey se entregó al estudio de la sexualidad humana con el objetivo de poder usar el conocimiento que adquiriera a influir en su sociedad para cambiar los que para él eran nocivos y encapsulados hábitos de alcoba de la mayoría de los puritanos matrimonios de los años 30. Comenzó a entrevistar a sus alumnos para que le contasen sus experiencias sexuales. Daba conferencias en las que informaba sobre todo tipo de prácticas y animaba a probarlas. Pronto, esta actividad se le quedó pequeña y se aventuró a un estudio a gran escala para el que reclutó a un equipo. Algunos miembros provenían de su antiguo alumnado y otros eran estudiosos de disciplinas afines, pero a todos ellos los eligió bajo el requisito de una mentalidad abierta y dispuesta a explorar sexualmente. Su fama fue creciendo y cada vez más gente deseaba participar en sus investigaciones y confesarle sus vivencias eróticas o acudían a él buscando solución a sus problemas conyugales. En la cúspide de su celebridad elaboró el conocido como Informe Kinsey, nombre popular, para referirse a sus dos libros, Comportamiento sexual en el hombre, de 1948, y Comportamiento sexual en la mujer, de 1953. Resumiendo mucho, en ellos afirma que la mayoría de los seres humanos poseen el virtuoso potencial de la bisexualidad y que sería la presión social la que lo apagaría y sumiría a los individuos en la desgracia de una prisión heterosexual. De su informe se desprende la escala Kinsey, en la que concibe la sexualidad humana como un continuo en cuyos extremos estarían la heterosexualidad y la homosexualidad absolutas y entre las cuales habría diferentes grados pendentes más a la una que a la otra, siendo el punto medio la bisexualidad. Su estudio, basado en miles de entrevistas, arroja unos porcentajes muy altos de personas que habrían tenido relaciones homosexuales. Su obra y su incansable activismo lo hicieron pasar a la historia como el padre de la revolución sexual de Estados Unidos. Su vida llegó al cine, que lo presenta como un héroe que ayudó a numerosos matrimonios a salir de la ignorancia y frustración sexual provocadas por la moral cristiana, pasando a disfrutar en el lecho sin complejos ni remordimientos sobre sus prácticas amatorias. Pero su lado oscuro se esconde a pesar de conocerse. Alfred Kinsey podría no estar en su sano juicio. Trataba de ocultar a la opinión pública sus frecuentes encuentros con otros hombres, que hacía pasar como parte de su experimentación con el consentimiento de su esposa. Llegó a realizar intercambios de pareja, su mujer clara incluida, con los propios miembros de su equipo de investigación, algo no muy difícil contando con la idiosincrasia por la que fueron reclutados. Este hecho provocó algunos conflictos entre ellos. Llegó a afirmar que toda práctica sexual que pudiera llevarse a cabo era natural y que la prohibición de cualquiera de ellas va en contra de la libertad del ser humano. Por si lo estáis pensando, sí, este pensamiento también lo aplicaba a encuentros con niños. De hecho, su equipo y él llegaron a la conclusión de que los niños tienen apetencias y que no existe ningún problema en que un adulto, incluso un pariente muy cercano, satisfaga su demanda. A estas conclusiones llegaron tras los polémicos resultados que plasman desde la tabla 31 a la 34 en su primer libro del informe Kinsey. En ellas se describen las reacciones corporales y gestuales ante la estimulación genital y orgasmo de bebés desde 2 meses de edad hasta niños de 15 años. Se relatan también las lágrimas o el desagrado ante las sensaciones que esta práctica provocaba en alguno de los jóvenes sujetos. Incluso se llega a reflejar un caso de un infante al que se le contabilizan los orgasmos alcanzados en una sesión sexual de 24 horas. El estudio reconoce la observación de más de 300 niños. Por su franja de edad, es absolutamente imposible que pudieran dar un consentimiento legal con todas las garantías para participar en el experimento o que sus padres o tutores pudieran hacerlo en su nombre. El libro, en sí mismo, es una prueba irrefutable de algo atroz. Debido a que Kinsey y su equipo se negaron a facilitar las identidades de los menores y los pormenores de la prueba, aludiendo a motivos de confidencialidad y privacidad de los participantes, sólo hay dos opciones. O bien jamás hubo tales experimentos y por tanto todo su supuesto estudio podría ser un fraude por motivos interesados variados, o bien nos encontramos ante un abuso infantil masivo encubierto en nombre de la ciencia. Judith Reisman, la autora de los libros Kinsey, sexo y fraude, y Kinsey, crimen y consecuencias, y otros investigadores de la vida y obra del científico del sexo, descubrieron que los datos fueron aportados por el pederasta Rex King, al que Kinsey dio el nombre en clave de Mr. Green para resguardar su identidad. Se trataba de un trabajador del catastro, que por sus numerosos desplazamientos por trabajo podía encontrar a muchos niños, a los que retenía y de los que abusaba. Este individuo registró los actos con detalle en un diario durante los años que pudo cometer los crímenes sin ser jamás detenido. El criminal se reunió en secreto con el científico, a demanda del último, que recibió la documentación sobre el comportamiento de las víctimas. La investigación parece indicar que tras dicha reunión, el violador continuó su actividad trabajando deliberadamente para aportar más información a Kinsey. Otro depredador infantil, el nazi Flitz von Balusheck, cuando fue detenido y enjuiciado en Alemania por sus abusos, también afirmó trabajar para el biólogo, al que enviaba por carta, desde su país, detalles de las reacciones de sus víctimas. Los estudios de Kinsey estaban financiados por la Fundación Rockefeller. Parece ser que la influencia de dicha poderosa organización fue la que impidió que este hecho afectara al investigador legal y mediáticamente en Estados Unidos, acorde a las averiguaciones de Judith Reisman. Otros niños parecen haber sufrido los ataques de sus propios familiares. Entre ellos, Esther White relata cómo Kinsey pagaba a su padre y abuelo para que le revelaran los detalles de los abusos que desde muy pequeña cometieron sobre ella. Otras historias de desgraciados niños anónimos usados en el informe salen de los testimonios de los reclusos que nuestro protagonista visitaba en las cárceles estadounidenses. Estas parecen ser las fuentes en las que se basaría Alfred Kinsey para afirmar que el ser humano siente deseo sexual desde prácticamente su nacimiento. No debe extrañarnos entonces que llegara literalmente a pronunciar estas palabras. Es difícil entender por qué un niño, si no es por su condicionamiento cultural, habría de sentirse violentado al serle tocado sus genitales. Tampoco debe ya extrañarnos que uno de los más cercanos colaboradores de su equipo, el sexólogo Wardle Pomeroy, dijera, los estudios de Kinsey han destapado bonitas y satisfactorias historias entre padres y sus hijas. El informe fue criticado desde los inicios por figuras relevantes como Abraham Maslow, el autor de la famosa pirámide de necesidades. Este psicólogo estuvo a punto de participar en el estudio, pero fue descartado por un enfadado Kinsey por la crítica a su sesgado método de selección de voluntarios que por su personalidad y hábitos eran proclives a confirmar de antemano unos resultados perseguidos. Esto invalidaba la investigación. Estos sujetos de estudio, sumados a los datos recogidos de los homosexuales y presidiarios con los que el director del estudio se relacionaba, provocaron que años más tarde, en 1954, cuando todo parecía un éxito, el informe quedara invalidado en opinión de tres expertos estadistas que hicieron una revisión de éste. Uno de ellos, apellidado Kaki, llegó a afirmar que una muestra aleatoria de tres personas representaría mejor a la sociedad americana que 300 candidatos escogidos por Kinsey. Hasta el día de hoy, los multimillonarios miembros de la familia Rockefeller están detrás de proyectos y políticas relacionadas con el feminismo y la ideología de género, y ellos financiaron el informe Kinsey hasta que por descubrimiento de falta de rigor estadístico y manipulación de datos antes mencionados, procedieron a negarle más fondos. Esto deprimió al biólogo que se entregó al sadomasoquismo realizando prácticas sexuales de autolesión, fumatarse los testículos con cuerdas y tirar fuertemente de ellas, o masturbarse con objetos introducidos en su uretra para sentir dolor a la vez que placer. Se sospecha que incluso pudo practicar la zoofilia. Su tristeza y sus excesos deterioraron su salud y murió de una neumonía en 1956. Pero el Instituto Kinsey, formado años atrás con su equipo, continuó su actividad con uno de sus estrechos colaboradores, Paul Gebhardt, como sucesor en la dirección, y la existencia de esta institución llega hasta nuestros días dirigida por otras personas. El siguiente personaje del que hablaremos es John Manning. John Manning afirmó a lo largo de su carrera que tenía a Alfred Kinsey como referente. John Manning nació en Nueva Zelanda en 1921 dentro de una familia muy religiosa y también se especula con que, al igual que le sucedió a Kinsey, su educación en el hogar lo condujera a una juventud de represión sexual. En la capital, Wellington se graduó con doble máster en psicología en la Universidad de Victoria con un expediente impecable. En 1947 emigró a los Estados Unidos para estudiar psiquiatría. Al comienzo estudió en Pittsburgh, pero después cambió de centro y terminó doctorándose en la Universidad de Harvard en 1952. El doctorado de psiquiatría lo compaginó con su trabajo de profesor en pediatría y psicología médica en la Universidad Johns Hopkins, en la que dio clases desde 1951 y a la que estaría vinculado toda su vida laboral. En esta universidad creó la clínica Johns Hopkins de identidad de género junto con el pediatra endocrinólogo francés Claude Mignon en 1965. En su larga carrera escribió infinidad de libros y otros textos y realizó infinidad de investigaciones que hoy sustentan la ideología de género. Su celebridad en psicología se debe a que él introduce el término de parafilias para referirse a lo que antes se denominaba perversiones y también introdujo el término orientación sexual sustituyendo al de preferencia sexual afirmando que la atracción hacia una persona no es un capricho sino que viene determinada. Él es el introductor del concepto de género aplicado a la sexualidad que hasta entonces se aplicaba gramaticalmente a las palabras. Ya hemos dicho que el género según los ideólogos de género es el conjunto de pautas de comportamiento que no la naturaleza sino la sociedad impone a cada uno de los sexos acorde a lo que dictan las costumbres de su lugar y su tiempo. Pero el género no alcanzaría únicamente a un comportamiento visible exteriormente sino también hacia el interior de la persona de tal forma que su certeza personal de pertenencia a un sexo u otro también habría sido provocada por las personas de su entorno acorde a lo esperable según su sexo, lo que creará en ella una identidad de género. Este término creado por Mani es esencial para entender la muy peligrosa teoría queer. Según Mani, por tanto, el ser humano nace con una identidad de género neutra independientemente de su sexo. Esto significaría que una persona, un debe, de un sexo biológico al que toda la sociedad tratase permanentemente como si fuera del sexo opuesto, desde el principio de su vida desarrollaría una inquebrantable certeza de pertenencia y comportamiento, es decir, una identidad de género propias del otro sexo. En 1965, el matrimonio canadiense formado por Ronald y Janet Reimer tuvo a sus dos hijos gemelos, ambos varones, Brian y Bruce Reimer. Los primeros meses vivieron felices como una familia trabajadora promedio. Cuando los bebés contaban con seis meses de edad, se les detectó fimosis, por lo que se les aconsejó realizarles la circuncisión. Para ese momento, en lugar de la cuchilla tradicional, se estaba introduciendo una nueva técnica con una especie de bisturí eléctrico que cauterizaba la herida tras la extracción del prepucio. La mala suerte quiso que un mal funcionamiento del aparato provocase que una descarga eléctrica quemase completamente el pene de Bruce. Desde ese momento, el niño orinaba por el agujero resultante que quedaba en su abdomen debido a la ausencia de miembro. Ronald y Janet Reimer estaban desesperados. La casualidad quiso que a través de un programa de televisión Janet supiera del Dr. Manny, que estaba presentando a una mujer transexual que había nacido hombre. El doctor contaba a la audiencia su teoría sobre la identidad de género y presentaba los avances de su clínica en la que se llevaban a cabo operaciones quirúrgicas de cambio de sexo. Los Reimer creyeron que habían encontrado la solución a sus problemas. Contactaron con el psiquiatra y éste preparó un encuentro con ellos rápidamente. Convenció a los padres de Bruce para que lo trataran desde ese momento como una niña, renombrándolo como Brenda. Debido a que era pronto y el bebé no tenía lenguaje y no había recibido la influencia de la sociedad, podría desarrollar una identidad de género femenina. Según el científico, una vida como varón sin pene sería terrible para él y lo condenaría al rechazo social, sufrimiento e infelicidad. Por su bien, habría que ocultarle su nacimiento masculino y su accidente y educarlo persistente y concienzudamente en el rol esperable para el sexo femenino. Para evitar que la testosterona proveniente de sus testículos sanos interfiriera en el plan afectando a su cerebro y creando en él un desarrollo masculino acorde a la naturaleza, había que extirpárselos lo antes posible. Castraron al niño con 22 meses. Los dos hermanos, Brian y Brenda, asistían periódicamente a revisiones con el doctor. Él aseguraba que todo iba perfectamente, pero la realidad era otra. Brenda sufría de ansiedad y odiaba comportarse como una niña. En su interior se sentía un hombre y empezó a tener terribles pensamientos creyéndose loca. La situación se le hacía insoportable, no se adaptaba a los juegos con las demás niñas que huían de ella al considerarla muy masculina y extraña. Los niños no querían jugar con aquella peculiar pequeña que se sentía atraída por juegos varoniles. A veces, luchando contra sí misma por intentar encajar, se maquillaba y se sentía ridícula. Una vez, un niño le dio un inocente beso en la mejilla y cuenta que, aunque el beso no tuviera intenciones sexuales, sintió repulsión por el hecho de que viniera de un chico que se lo daba porque ella fuera mujer. Al llegar a la pubertad, Manny obligó a una reticente Brenda a que se hormonase para que se formasen en ella los caracteres externos femeninos propios de esa edad. Fue un infierno para ella. Sufrió enormemente al ver crecer sus pechos y trató de esconder el desarrollo, comiendo y engordando, para que no fueran tan visibles. Los padres cada vez eran más conscientes de que su ahora hija era profundamente desgraciada y empezaron a sentir una inmensa culpa. Ronald Reimer comenzó a beber. El experimento iba mal y Manny comenzó a ser más agresivo con la paciente en sus citas. La exponía a visionarse desnuda para que tomara conciencia de su género. Por si no fuera suficiente, obligaba a su hermano Brian a que lo hiciera también para que comparasen sus cuerpos y los obligaba a explorarse mutuamente los genitales, supuestamente para que interiorizaran sus diferencias. Cuando esto siguió sin surtir efecto en Brenda, el psiquiatra llegó a obligarlos a realizar simulaciones de actos sexuales entre ellos, en los que Brian representaba el papel de hombre y Brenda el de mujer en diferentes posturas eróticas. Los hermanos afirman que el científico tomaba fotografías de aquellos momentos supuestamente para documentar el experimento. Manny, ya mayor, siempre negó este extremo cuando años más adelante se investigó este caso y nunca sabremos si estas fotografías pudieron ser usadas con finalidad deshonesta, ya que no hay pruebas de su existencia más allá de los testimonios de los chicos sobre esta dejación. Manny tenía atracción por ambos sexos, y sus costumbres en la cama eran muy libertinas. Tal vez por eso su matrimonio en 1950 fuese tan breve. Realizaba sexo en grupo con hombres y mujeres. Este hecho lo podemos corroborar por las declaraciones de su alumno y luego colaborador, el sexólogo Richard Green, que conocía, admiraba y defendía la vida y los postulados de su maestro. John Manny también defendió la pedofilia, siempre que ésta fuese, según sus palabras, de clase afectiva, y que distinguía del abuso sexual cuando se agrede al menor contra su voluntad. Por ello, se le conocen frases como ésta, si presenciara el caso de un chico de 10 o 12 años que se sintiera intensamente atraído hacia un hombre de 20 o 30 años, si la relación y el vínculo afectivo son totalmente recíprocos, entonces yo no lo denominaría patológico de ninguna forma. Y como suele ocurrir con este tipo de pensadores, también insinuó la legitimidad del incesto, afirmando que en muchos casos las relaciones entre padres e hijos son en origen un exceso de amor que deriva en relación erótica. Nunca se podrá probar si el que usaba la cámara con los hermanos Reimer en las secretas sesiones era el Manny profesional que quería tener pruebas de una teoría que a sus ojos iluminaría al mundo, o el Manny ciudadano promiscuo para utilizarlas en privado como juguete satisfactor de sus inconfesables pulsiones antes descritas. El punto de inflexión de esta historia llegó poco después, cuando los gemelos alcanzaron los 13 años. John Manny exhortó a Brenda a someterse a una operación de construcción de una vagina. Brenda quedó horrorizada y empezó a tener ideas suicidas. Terminó por decirles a sus padres que, si se empeñaban en obligarla, antes de que eso ocurriera, acabaría con su vida. Ronald y Janet, derrotados y arrepentidos, decidieron confesar toda la historia a sus hijos. Brenda, al saber que era realmente un hombre, sintió un tremendo alivio, y todo en su mente se recolocó, a pesar de su temprana mala suerte. Peor le fue a su hermano Brian. Comprendió de golpe el porqué de un abandono afectivo sin razón aparente por parte de unos padres volcados en hacer feliz a su hermana. Se llenó de odio al ser consciente del sinsentido de las vejaciones y el sufrimiento psicológico vivido por el empecinamiento del científico. El trauma fue tan fuerte que desarrolló una esquizofrenia desde entonces. Brenda dejó de ver a Manny, dejó la hormonación femenina, se sometió a una operación para que le reconstruyeran el pene, se cambió el nombre a David porque afirmaba que había vencido a Goliath y llegó a casarse y a adoptar a tres niños. Todo parecía ir bien con su vida anónima hasta que a finales de los años 90 se enteraron de que, en las publicaciones de psicología sobre identidad de género, su caso, que recibió el nombre en clave de experimento John John, se presentaba como un rotundo éxito que encumbraba a John Manny. Los hermanos decidieron hacer pública su historia para desmentir los embustes del doctor y la verdad salió a la luz. Hay numerosa información en libros documentales y en la hemeroteca que muestra entrevistas reales al entonces ya adulto David Reimer. Pero lejos de alcanzar un final feliz, este relato acaba con una familia destrozada. En 2002, fruto de todos los problemas mentales arrastrados, Brian Reimer se suicidó ingiriendo una sobredosis de antidepresivos. Esto sumió a su hermano nacido como Bruce, criado como Brenda y ahora llamado David, en una profunda tristeza que provocó problemas en su matrimonio y pérdidas monetarias. Su esposa le propuso separarse un tiempo. Él no pudo soportarlo. Pensaba que por su mutilación y biografía era incapaz de hacer feliz a su mujer. Se pegó un tiro con una escopeta en 2004. Su padre, alcohólico, terminó quitándose la vida también. La única que continuó adelante fue su madre Janet, pero con una depresión profunda que la obligaba a internarse en el hospital por temporadas. Desconocemos si en este momento, finales de 2022, sigue con vida, pues tendría una edad avanzada. John Manning moriría en 2006 sin haber reconocido jamás todo el mal que causó ni arrepentirse públicamente. Es una figura mayoritariamente respetada en el mundo de la psicología. Ha recibido numerosos premios por su carrera de investigación y el Instituto Kinsey otorga anualmente la beca de investigación John Manning en su honor a los estudiantes que investigan sobre sexualidad o género, ya que June Reinich, cuando se convirtió en directora del instituto en 1982, pasó a llamarlo Instituto Kinsey de investigación en sexo, género y reproducción. La historia de momento ensalza a un villano creador de una ideología que destruyó de forma infernal a una familia normal y feliz que el mundo olvida. Uno podría creer, ya que muchos estamos haciendo público el lado oscuro de estos supuestos grandes hombres, que no habrá pensadores que se empeñen en continuar con estos postulados. Nada más lejos de la realidad, en la actualidad proliferan los ideólogos de género como hijos naturales del feminismo. ¿Por qué? Si quieres saber por qué el feminismo ha dado a luz a la actual teoría queer y prácticamente se están fundiendo en un solo cuerpo en la actualidad, si quieres también saber si hoy por hoy en España la ideología de género puede estar introducida en la legislación, en los planes educativos y en los medios de comunicación, entonces no puedes perderte el próximo vídeo. ¡Gracias!